Llevo bastante tiempo desaparecida por aquí por YouTube, pero le he estado dando caña a Instagram y a las que me seguís por Instagram os debo un vídeo, que es la resolución de toda la limpieza de materiales que estuve haciendo y la organización en el nuevo estuche. Y para las que no me seguís en Instagram, pues hago ahora un breve resumen, que si quieres saltarte porque no te importa mi vida, cosa que entendería perfectamente, te dejo aquí el minuto al que puedes ir directamente para ver mi estuche, y si te quedas, pues te cuento este breve resumen. Que bueno, también siendo yo, estando delante de una cámara en horizontal, habrá que ver si yo consigo que sea breve el resumen porque ya nos conocemos. Hola Klaus, o sea, es que no falla. Es un falso, lleva toda la mañana pasando de mi cara. Ha sido ponerme a grabar y viene a hacer el espectáculo, pero os prometo que lleva toda la mañana pasando de mí. Hace cosa más o menos de un año empecé a vivir una transformación personal, un cambio de ciclo. Yo estaba notando que se cerraba uno y que necesitaba espacio para que se abriese uno nuevo, cosa que empecé viviendo de una manera pues bastante interna, hacia adentro, pero pronto tuve la necesidad de experimentarla hacia afuera. Y eso se traduce en que un buen día me volví loca y empezó a sobrarme todo lo que tenía y a faltarme un montón de cosas. Necesito... Pero Klaus... Me di cuenta de que ya no conectaba o no me gustaba el estilo que tenía a mi alrededor. Entonces empecé un decluttering o una limpieza de todas mis cosas. De tazas, de vajilla, de muebles, de cosas, decoración, de libros, de ropa... Y lo que nos interesa para este vídeo, de materiales. Por Instagram he estado compartiendo esto bastante y como sabéis, las que estáis allí, ha sido un proceso muy largo. Y es porque para mí, a nivel económico o logístico, o sea, no era sostenible de la noche a la mañana cambiar todo lo que tengo. Así que es algo que me ha ido llevando bastante tiempo. Claro, a veces he recibido mensajes en Instagram, nunca de malas, siempre como de buenas, de conversación, de decir... Oye, Vero, ¿llevas un año haciendo limpieza? Y yo contestar, claro, sí, o sea, es que es cierto porque no puedo dedicar todo el día a la limpieza y para mí está siendo algo titánico. Porque como os digo, no era solo materiales, era básicamente todo. Voy a centrarme solo en el tema de materiales. Que es que mis materiales ya no me estaban gustando, ya no conectaba, no era la paleta ni los iconos que yo necesitaba o quería. Y pues, como he hecho al principio, necesitaba cerrar un ciclo y abrir uno nuevo. Así que me deshice de casi todos mis materiales. O sea, ya había hecho una primera purga en la que me deshice de una bolsa gigantesca de materiales que le di a una amiga. Y en esta última, que es la que os estuve enseñando por Instagram, yo iba guardando cosas y cosas en una caja para mandárselo a una amiga. Y cuando voy a la oficina de correos, ponen la caja en la báscula y yo veo que pesa más de 5 kilos. O sea, más de 5 kilos de materiales que a mi amiga Nayad le hizo muy feliz recibir. Y que irónicamente a mí me hizo también muy feliz decir adiós. Porque al final, Jova, es que yo llevo muchos años acumulando materiales. Y al final eso también me estaba agobiando. O sea, tenía tanto caos, tantos materiales, me costaba tanto la organización. O sea, me bloqueaba ya un poco incluso la idea de pensar, quiero hacer journaling. Bueno, es que para eso necesito ocupar toda la mesa de estuches, de cajas, con cajitas, que tienen más cajitas dentro. O sea, todo muy caótico que ya casi me resultaba difícil ponerme creativa. Eso sí, todo esto, por supuesto, por favor, aclarar que yo agradezco y valoro muchísimo todas las marcas, tiendas, papelerías que han estado trabajando conmigo. No quiero parecer desagradecida ni que me venga ahora Hate porque le he regalado a una amiga una caja de washi tapes que me mandó una marca hace 3 años. O sea, yo siempre voy a estar muy agradecida con las tiendas que quieren contar conmigo. Pero con el paso del tiempo fui acumulando una cantidad que para mí ya no estaba siendo ni sana ni positiva. O sea, esto a mí me parece muy importante. Si yo estoy notando que mis materiales me están bloqueando en lugar de inspirando, algo ahí está mal. Entonces, en este camino de total decluttering, limpieza, de sentir, me sobra todo. Hace un par de meses, por mi cumpleaños, decidí autorregalarme algo que hace muchísimo tiempo que quería, que es un estuche de Delfonix. Este de aquí. Si no os dice nada el nombre, Delfonix, seguro que lo estáis viendo y lo estáis reconociendo. Decir, por supuesto que este vídeo no es patrocinado, ojalá, ya me gustaría a mí que Delfonix me patrocinase, pero no, es algo que hace años que quiero y pues me di este caprichito por mi cumpleaños. Y cuando llegó y lo tuve en mis manos, me di cuenta de que es grande, o sea, es muy grande, tiene muchísima capacidad. Para que os hagáis una idea, esto es un tamaño A5 y es bastante gordito, tiene un montón de compartimentos, un montón de bolsillos, tiene mucha capacidad. Y una vez lo vi, pensé, vale, ya sé, ¿cuál es el punto de la purga de materiales que estoy haciendo? Y es que todos mis materiales de journaling me quepan en este estuche. Spoiler, no lo conseguí del todo, hay un pequeño matiz que ya después lo vais a ver, pero en esencia sí, he conseguido que todos mis materiales me quepan en el estuche. Y lo que no me cabía, fuera. Porque al final esto es un truco de organización o de no acumulación, que bueno, es famosísimo, no es que me lo haya inventado yo, ¿no? De decir, escoge un espacio que para ti sea razonable y ten únicamente lo que quepa en ese espacio. Porque además así lo que me estoy asegurando es que escojo los materiales que de verdad me gustan y de verdad quiero utilizar, y así ya no me creo esos bloqueos tan grandes, en una mesa rodeadísima de materiales, donde a lo mejor hay una cajita de pegatinas que me compré hace cuatro años y que ya no me gustan y que no me interesan, ¿no? Entonces ese era el objetivo, poner todo lo que a día de hoy realmente uso en este estuche. Y pues eso es lo que he hecho. En Instagram me habéis pedido un montón que hiciese un vídeo al final de cómo acomodaba el del Phonics y estoy tardando tanto en hacerlo por eso, porque ya tenía que hacer como el paso último y final de la limpieza y ahora que ya pues por fin lo he conseguido, pues vengo a enseñaros cómo ha quedado. Eso sí, yo aviso de que igual va a ser un poco decepcionante, vais a ver que ahora utilizo muchísimos menos materiales para el journaling, que estoy en esta etapa de vuelta a los básicos, colorines, pegatinas y washi tapes, la verdad que utilizo muchísimo menos. Y supongo que también por eso me caben aquí. Así que ahora ya sí, sin más dilación, paso a enseñaros qué hay en mi estuche del Phonics. Vale, pues aquí está mi estuche de journaling y de scrapbook. Vale, vamos a empezar por el frente, que pues como veis es bastante soso y esencial, no hay mucha miga. Corta y pega. Tijeras, plegadora, pinzas para pegatinas, aquí pues una pinzita para sujetar las páginas, aquí dentro lo que sería pega, un pegamento en barra, que sinceramente es el pegamento que más uso de un tiempo a esta parte, y una cintra de doble cara para cuando tengo papel fotográfico, que bueno, ya sabéis que siempre es un poco más puñetero de pegar, se levantan las esquinas, entonces siempre le viene mejor cintra de doble cara, pero por lo general uso casi siempre el de barra. Luego aquí, que esto, a ver, lo he denominado random, o sea, este realmente lo tenía libre, y ahora cuando me sobra alguna cosita random, pues lo guardo aquí, ya está. Y bueno, pues ahora mismo da la casualidad de que parece que fuese la categoría telas, porque tengo un lacito y esta cinta como de bordado, pero, o sea, es casualidad, es simplemente como que en este bolsillo va lo que no vaya a ningún otro lado. Y en estos bolsillos lo que tengo son mis washi tapes. En el lado izquierdo, lisos, o bueno, si no, lisos con estampados como muy básicos, y en el lado derecho, estampados. Por estas tarjetitas me habéis preguntado un montón en Instagram y aprovecho ahora para contestaros. Las tarjetitas las he hecho yo, de hecho, si veis están recortadas un poco de aquella manera, porque les fui redondeando yo las puntas. Estos son las tapas de unas libretas que iba a tirar y, pues no sé, como tenían colores bonitos, las aproveché, pero vaya, que lo habría hecho igualmente con, no sé, con una caja de cereales o con cualquier cartón que sea un poco más gordito y esté plastificado. Bueno, no, o sea, de hecho, esto tampoco está plastificado, no te creas. O sea, es que me habéis preguntado un montón que dónde se compran y es que yo no lo sé. Si lo supiese las habría comprado, pero no me hizo falta y las hice yo en casa y ya está. Y luego, otra cosa que me habéis preguntado muchísimo es si no pierden capacidad de pegar por haber hecho este proceso de despegar y volver a pegarlas para enrollarlas aquí. Y yo os diré que, desde luego, en mi caso, no. Es decir, los que ya eran un poco de peor calidad, pues siguen pegando un poco regulero y los que eran de buena calidad, siguen pegando bien. No, o sea, no he notado que hayan sufrido los washi tapes. Por otro lado, me habéis preguntado si es cómodo y yo, bueno, esto por supuesto es una opinión muy personal. Yo, desde luego, los encuentro muy cómodos. Mucho más cómodos que la caja gigante de washi tapes que tenía. Esa es esto. Lo tengo así, lo saco, de un vistazo veo todos los que tengo y a la hora de mirar para pegar, para mí sigue siendo igual de cómodo, cogerlo desde aquí, mirar, medir en el papel, el paso de cortar... Para mí no ha supuesto ninguna diferencia negativa respecto a tenerlos en formato original. Sino que, al contrario, os digo, me está gustando mucho más tener este método de las tarjetitas de lo que me gustaba tener cajas y cajones llenas de rollitos de washi tape. Y bueno, pues he hecho ese inciso. Aquí delante los que tengo colores y estampados, que son como los que más uso. Y aquí detrás lo que tengo son los más especiales. No sé, no sé cómo ponerles de categoría. Porque son más anchos o a lo mejor porque tienen papel protector y se me hace más difícil de poner. Me refiero a este tipo de washi tape, que realmente viene aquí con un protector, que luego tienes que quitar. Que a la hora de enrollarlos de esta manera, pues bueno, resultaba un pelín más incómodo en el sentido de que abultan bastante más. Bueno, tampoco mucho, ¿no? Pero como que en mi cabeza tenía sentido separar estas categorías de la parte de delante de las de atrás. Y también os digo, pues como que son más anchos y bueno, en mi cabeza esta es la categoría washi tapes especiales. Por ejemplo, este de aquí, que tiene un formato de washi tape, pero que realmente lo que es es un bucle y que son más, pues, pegatinas aisladas que washi tape. Porque luego esto, aunque por supuesto puedes usarlo así en tira, tiene el concepto pegatina de que vayas recortando lo que te interesa para utilizarlo. Pues a estas cositas me refiero con washi tapes especiales. Y ya está. O sea, lo creáis o no, mis washi tapes están todos aquí. Tenía muchísimos más, pero es que en la caja que os digo que le mandé a mi amiga se fueron tropecientos washi tapes, pero todos los que me quedé están aquí. No están enteros porque eso abultaría mucho, sino que tengo una caja, pues, guardada debajo de la cama que me da un poco más igual el espacio que ocupe. Ahí guardo los washi tapes originales. Y ya, pues, según vaya gastándolos aquí, pues ir reponiendo de uno en uno. Ya, no sé, cuando llegue ese puente lo cruzaré y veré si resulta incómodo, pero no creo que lo sea. Luego, aquí atrás tiene un bolsillo que me encanta porque es enorme. Lo genial que tiene este estuche es que todo tiene mucha más capacidad de lo que parece que va a tener. Y aquí lo que guardo son mis pegatinas en sheets. O sea, mis pegatinas en hojitas. Ya está, no tiene mucho más misterio. O sea, antes, cuando usaba muchos estuches y muchas cajas para organizar, tenía prácticamente un estuche solo lleno de estas pegatinas. Y ahora me he guardado solo las que quería usar de verdad. Y esta sería la parte delantera, con basiquitos y tarjetas y sobre todo mucha cosa plana. Y ahora vamos ya a ver el interior. Es mucho más espacioso de lo que parece. Bueno, lo primero que os enseño, porque es lo que ya estáis viendo, es lo que llevo para escribir. Lo llevo con unas gomitas, porque, o sea, podría haber cogido un estuche pequeñito, pero al final es gastar espacio que no hace falta con unas gomitas. Igual no es lo más aesthetic del mundo, pero es totalmente práctico, que es lo que me interesaba. Básicos, basiquísimos. Lo primero, pues, un bolígrafo de gel negro para escribir. Por aquí tengo un pentel touch, punta pincel finita, de color negro, todo bastante básico. Y una pequeñita selección de rotuladores estabilos, son de punta finita. Y ya con esto tengo un tres en uno. Si quiero hacer dibujitos de colorines, estrellitas, florecitas o lo que sea, lo puedo hacer perfectamente con estos. Si quiero hacer un título con letras más bonitas, con esto me las puedo apañar. Y si quiero escribir lo que es texto de journaling de colorines, pues también lo utilizo de bolígrafo. Esto es lo básico. O sea, yo luego, por ejemplo, estoy aquí y quiero uno de mis rotuladores. Cojo uno de mis rotuladores y ya está. Pero si quiero uno de mis bolígrafos, pues lo cojo de mi cajita de bolígrafos y ya está. O sea, aquí lo más importante era no quitarme nada de materiales que yo use en mi día a día por tenerlo aquí dentro. Yo quiero seguir teniendo mi cajita de bolígrafos como siempre, mi cajita de rotuladores, que al final puedo cogerlos igualmente para hacer journaling. Y si por lo que sea solo tengo este estuche, con esto ya me vale. Y ahora ya sí pasamos a la amiga. Como veis, o bueno, yo espero que se esté viendo bien, tiene cuatro bolsillos. Dos a cada lado y son bolsillos bastante espaciosos. Dentro de lo que es el contenido y los bolsillos, yo separo todo lo que puedo por carpetitas, bolsitas o cajitas. Y así es como he organizado todos mis papeles, mis pegatinas y mis post-its. En este bolsillo guardo unos papelitos que, perdonadme, es que no recuerdo ahora la marca, pero vaya, son unos básicos de papel de scrapbook que vienen ya en este formato. Tengo aquí un par de cositas que, o sea, no encajan, no tienen nada que ver, pero con este tamaño tampoco tenía donde guardarlas y las puse aquí atrás y ya está. Aquí tengo lo que podríamos decir post-its, sticky notes, que estos sobrevivieron a la purga de materiales, pero un poco como última oportunidad. Es probable que se acabe viniendo porque acabo utilizando más cartulina de colorines que estos papelitos. Y estos, la verdad que me da muchísima pena, pero sospecho que también se van a ir porque hace tiempo que no los utilizo porque ya no me muevo tanto en esta paleta de color. Hay cosas que todavía están ahí en la duda de si se van o si se quedan, pero muy poquitas. En este bolsillo tengo, pues no sé cómo llamarlo, papelitos decorativos. Tengo que los guardo así, o sea, esto realmente es un taco, pero me di cuenta que a la hora de organizar este espacio me da más cómodo buscar más altura y menos grosor. Entonces este tipo de cosas las guardo así. Bueno, estos son, pues nada, unos papelitos estampados. Luego tengo también guardado así a la mitad este libretillo de papeles de colores que lo que tienen de especiales, que si os fijáis son tipo velu, o sea, son translúcidos, no son opacos. Papelitos tipo post-it de estraza y un librito con imágenes de sellos de flores. O sea, para que veáis lo que os digo de que, no sé, es como bastante más espacioso de lo que una piensa que va a ser. Y ya por último, en este bolsillito, pegatinas. Que bueno, vamos a ir empezando ya con el tema de pegatinas que os digo, tengo un montón. Ahora mismo las estoy guardando en este tipo de carpetitas individuales, que son muy pequeñitas. Pero, la verdad que si no para de aumentar mi colección de pegatinas, me acabaré comprando un álbum para guardarlas todas ahí. Ya está, un álbum pequeñito que me quepa aquí dentro y ya. Lo que hago es que en cada carpetita guardo un tipo de pegatina. Por ejemplo, en la de la manzanita, tengo unas pegatinas que me hago yo con fotografías. Estas pegatinas que me las hago yo en casa. Las tengo aquí y para identificarlo, como soy tonta y me compré las carpetitas del mismo color, para identificarlo le puse una manzanita. En esta carpetita, por ejemplo, lo que tengo son todo flores. Compro ya pegatinas hechas de flores. O, pues igual que antes, flores que imprimo y que recorto yo y que me hago yo las pegatinas. Yo lo hago con papel autoadhesivo, entonces es tal cual pegatina. Y ya está. Esto es lo que tengo en este bolsillito, porque ahora mismo estas son las pegatinas que más utilizo. Con esto terminaríamos los cuatro bolsillos. Paso a lo que es el interior. Bueno, como veis, eso todo, cajitas y carpetitas pequeñas. Porque si no, vaya desastre para guardar aquí. Tengo una carpetita en la que guardo más pegatinas. Que estos son un porronazo de ellas. De este estilo como de ilustración un poco acuarelada. Seguro que conocéis este tipo de pegatinas. Que yo sinceramente es que tengo muchísimas. Pero desde hace años que me compré un montón de ellas en AliExpress. Yo he gastado muchas de estas, pero me compré tantas en su día que no las he terminado. Pero me siguen gustando, las sigo usando y por eso me las he quedado. Y también tengo algunas de las pegatinas que hacía yo para Patreon. Aquí en una cajita tengo, a ver, más pegatinas. Aunque estas ya sí tienen un poco otro estilo, ¿no? Son más decorativas, menos concretas. Más para poner en un fondo, a lo mejor. O sea, por diferenciarlas es como que son pegatinas cuadradas y rectangulares, ¿no? Las otras son formas, concretas, objetos. Y esto es más rectangular. Tengo más falsos carretes. Aquí más pequeñitos. Más pegatinas de flores. Esta, por ejemplo, la uso poco. Entonces, me gusta que está todo muy por categorías chiquititas. Porque antes lo tenía organizado en espacios más grandes y se me mezclaban todas las pegatinas. Y ahora es como que lo tengo todo más concretito y voy a tiro fijo. Me apetece de flores, me apetece de objetos, me apetece un dibujo de acuarela. Entonces me gusta que esté todo como más concreto y en espacios más pequeñitos. Y esta cajita. Que bueno, esto es un paquete entero de pegatinas que me compré. Y como veis es bastante gordito. Y dije, jo, va, pues esto es como para meterlo en una cajita. Porque las carpetitas estas son bastante más finas. Todo en la misma colección de pegatinas. Y cuando la fui a guardar aquí, me molestaba un poco que bailase tanto y que aquí hubiese tanto hueco. Así que lo aproveché para meter estos corazoncitos de madera que tengo hace... Pero o sea, es que ni lo sé hace cuánto tiempo tengo esto. Y digo, mira, me hace un poco de tope para las pegatinas. Y así los tengo a la vista. Como siempre los he tenido guardados en sitios raros, jamás me acordaba de que los tenía. Y digo, pues ahora los voy a tener aquí a mano. A ver si así los uso. Luego, por aquí, más carpetitas con fotos impresas. Que la verdad, ahora mismo no utilizo tanto fotografía impresa como antes. Como cuando hacía aquí vídeos. Pero aún así me gusta tener unas pocas a mano. Y también la cosa es que ahora utilizo más fotos mías que buscadas de Pinterest. Más pegatinas. Una bolsita con pegatinas de chicas. De diferentes marcas y diseñadoras. Las tengo aquí mezcladas todas. En esta misma bolsita me venían unas pegatinas. Y me parecía muy útil reutilizarla para meter estas aquí. Porque algunas son bastante grandes. Y no terminaba de encontrarlos en un sitio. En esta bolsita las tengo ya todas. También tenía muchísimas chicas. Pero, o sea, es que no os puedo explicar cuántas. Pero también se las mandé casi todas a Nayat. Es que le mandé una bolsa gigante. Llena de pegatinas de chicas. Aquí tengo un sobre con papelitos. Que estos muchos también están un poco en la cuerda floja. Porque tampoco me muevo ya mucho entre estos colores. Pero es que me gustan un montón los papelitos con estas flores así. ¿Sabéis? Para poner, por ejemplo, en el scrapbook. Que de repente quieres añadir un poco de texto o lo que sea. Me parecen bastante simpáticas. Y nada, bueno, no sé. Papelitos varios. No sé, tampoco... Me cuesta un poco ponerle siempre un nombre a cada carpetita. Pero yo en mi cabeza lo entiendo. Entiendo la categoría y sé lo que poner dentro. De hecho, este paquetito era en el que me venían estas blondas. O sea, vi que le cabía mucho más. Quedaba bastante de sí. Esto lo estoy diciendo simplemente para que veáis que reutilizo un poco lo que puedo. Y no tener que estar comprando siempre carpetitas y álbumes y esto. O sea, si tengo un sobrecito en el que me venían las blondas y me caben mis papelitos. Pues uso el sobre y ya está. Aquí tengo unas pegatinas de flores. Y ya está ya por último el sobrecito de papel. Que de hecho este, bueno, o sea, es que si veis me lo hice yo con una bolsa de muji y pegamento en barra. O sea, ya está. No necesito más. Lo tengo como el sobre de color porque aquí es donde guardo las cartulinas que me compro. Me compro las cartulinas en A4 y algunas me las dejo en A4 en mi caja, en mi carpeta de colas. Pero para el journaling pues nunca necesito realmente cartulinas tan grandes. Así que las recorto en este tamaño A6. Y ya de aquí voy cogiendo los pedacitos que quiero o recortando lo que necesito. Y otra cosa que tengo dentro son mis pegatinas de círculos. Ya está. Como su nombre indica, pegatinas de círculos de colores. No tiene nada más. Los tengo aquí con un clip para tenerlo así un poco como con sensación de grupo. Y diferenciarlo un poco dentro del sobre. Pero vaya, en realidad es bastante innecesario. Y ya está. Todo esto me cabe en el estuche. Y todo esto es lo que estoy utilizando ahora para el journaling. Bueno, no, miento. Perdón, esperad. Antes os he dicho que cuando hice la limpieza me cupo casi todo aquí. Y hay una parte muy importante que no me cupo porque ya es demasiado grande. Y tuve que hacerle una parte. Y esos son los papeles. Que os la enseño ahora. Tengo esta cajita. Que no me encanta, sinceramente. Quiero comprar una que sea un poco más grande. Que sea bajita. Para mí creo que esa es la clave. Que sea baja, pero más amplia. Pero bueno, pues mientras no la consigo. Ya tenía esta en casa, pues la utilizo. Y entonces, pues os digo. Aquí es donde guardo bolsitas de negocios. Que sabéis que siempre ando guardando. Pedazos de papeles de scrapbook. Papeles de regalo. Papeles artesanales. Con transparencias. Todos estos papelitos para escribir. Papeles un poco más especiales. Estampados. De nuevo, papeles de negocios. Diferentes transparencias. Texturas. En definitiva, papeles y bolsas. Esto ya era demasiado. Yo intenté hacerlo más pequeñito en carpeta para que me cupiese aquí. Pero me lo complicaba todo. Así que dije, mira, el papel que vaya aparte. Y ya está. Está bien, pues me gusta tenerlos. O sea, los sigo utilizando. Pero en realidad, si a mí me apetece ahora mismo irme a un parque con mi librete y con mis fotos impresas, con llevarme este estuche me basta. Y si no tengo papelitos, pues no tengo papelitos. No pasa nada. Y pues así es como me ha quedado mi estuche de journaling y scrapbook. Ahora mismo estoy en mi etapa cajas. La verdad es que más allá del del Phonics, estoy huyendo un poquito del tema de los estuches. Simplemente porque al final en los estuches caben menos cosas. Y porque para mí, personalmente, es más complicado hurgar y buscar cosas. Entonces ahora mismo estoy en mi etapa de cajas. Mi caja de tintas, mi caja de rotuladores acrílicos, mi caja de pintura, donde además meto ya las pinturas, los paños, las paletas y todo directamente aquí. La caja de los pinceles de color. Me falta mi caja de collage, porque esa es la que más estoy dudando con el tamaño y el formato. Pero mientras no la tengo, todo lo que es de collage lo guardo en esta carpeta archivador. Las cartulinas, los papeles, las revistas, las fotos... De momento de collage tengo carpeta en vez de caja, pero me está gustando mucho el concepto de las cajas. Porque exploro bastantes estilos y bastantes técnicas y al final se me va un poco de madre el tema de los materiales. Y lo que me había estado pasando es que al tener un canal centrado en el journaling, le estaba dando una prioridad absoluta a esos materiales. Y ahora, pues como veis, eso lo he eliminado para darle más espacio a la creatividad. Porque al final, ojo va, es que es cierto que yo no tengo un estudio, tengo un espacio muy chiquitito. Y para mí es como bastante importante el espacio físico que le estoy dedicando a cada cosa. Y ahora siento que está todo más equilibrado. Y creo que con esto ya está. Que ya os he hecho un poco el update de cómo estoy organizando mis materiales. Y os he enseñado el estuche del Phonix, que sé que a esto teníais muchas ganas porque me lo habéis pedido un montón. Voy a ir cerrando esto aquí y ya si en algún momento veo que se me acumulan preguntas y que es necesario hacer un vídeo nuevo enseñando toda mi zona y cómo lo organizo ahora, pues ya lo haré. Pero en principio ya os digo que es básicamente cajones y mi carrito, todo por cajas. Una caja por una técnica. La caja de tintas, la caja de sellos, la caja de rotuladores. Cajas. Y ya está. Voy a ir despidiéndome. No sé cuánto tiempo llevo hablando, ni sé lo largo que habrá quedado este vídeo. Para las seguidoras de Instagram, que lo estabais esperando, espero que os haya contentado. Y a las seguidoras de YouTube, que hace ya tiempo que no nos vemos, os mando un abrazo, os mando un besote. Muchas gracias por todos los mensajes que he recibido, de apoyo, de ánimo, por si estaba yo mal y por eso había desaparecido de YouTube. De YouTube simplemente he necesitado alejarme para poder centrarme en otras cosas y crecer por otros lados. Pero está todo bien. Y de verdad, gracias por el sincero interés que habéis mostrado. Ya veis que si os pasáis por Instagram vais a ver que simplemente ahora estoy metida en otras cosas, pero que está todo bien. Así que lo dejamos aquí y os mando un besete. ¡Chao!